Pachita 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 No sé qué siento cuando me mira mamita del alma Pachita recondenada me roba la calma Y cuando me ve enojado se ríe se carcajea Ya luego me ve temblándome llena de labia No sé qué hacerle mamá querida Porque me queda Que esa Pachita me tiene loco con su vacilón La pica con los rancheros la pierna maldita Y entre ellos parece vila del agua bendita Y hago coraje si paso vila el mamita del alma Cuando platita con los rancheros yo no tengo calma Pachita para en la noche me tira mi plancha Mandaya si así se vuelve de mil hasta el pancha No sé qué hacerle mamá querida Porque me queda Que esa Pachita me tiene loco con su vacilón Y se llamaba Pachita 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 Pachita